Estudiantes de Gerencia Estratégica reciban un cordial saludo de bienvenida a esta semana número 10. Bueno, aquí me dejé ponchar con la misma camisa de hace 8 días. Pareció simpático el cuento, pero bueno, estamos ya en la semana número 10. El asunto es el siguiente. Quiero hacer las reflexiones con base en lo que ya muchos de ustedes empezaron a responder y a encontrar con el Océano Azul. La formulación de la estrategia del Océano Azul implica creatividad, implica pensarnos de manera distinta al modelo tradicional. Dejar de ser acartonados rutinarios y creer que hacer la DOFA, que hacer todo este proceso que llaman auditoría estratégica y una cantidad de preguntas hacia adentro y hacia afuera, es en esencia la Gerencia Estratégica. Esa no es la Gerencia Estratégica. Eso es un método de planeación estratégica. Es un método para buscar la estrategia o las posibles estrategias y elegir una de ellas. Entonces, puede ser que el método tradicional de Michael Porter y de otros autores como Peter Drucker, como el mismo Bill Gates, de crear futuros y escenarios posibles a partir del análisis interno y externo, sea un mecanismo válido. Pero quienes leyeron el capítulo de manera rigurosa se dieron cuenta que con el ejemplo del Circo del Sol, Kim Cham y René Mauberner nos explican otra forma de definir esa estrategia, de definir ese futuro posible en el cual la competencia se disminuye. Ese océano más tranquilo de competencia, ese océano más relajado donde hay un público o hay un mercado que todavía no ha sido explotado. Y puede ser que el mercado exista, la gente con el dinero realmente es el mercado, el consumidor de un producto o servicio, esa población está ahí. Pero el concepto de Circo del Sol, un circo que no utiliza animales, un circo donde el espectáculo estuviese girando en torno a otros aspectos, llega en el momento oportuno desde Canadá y se distribuye en el mundo y se convierte en una cosa por la cual hoy en día una persona colombiana es capaz de pagar medio salario mínimo, mensual, por ir a verlo. Pero no van a ir a ver un conjunto vallenato, un conjunto de música llanera o de folclor vallecaucano o de bunde o de bambuco, no pagan 400 mil pesos por ir a ver el mismo tiempo de espectáculo. Entonces, aquí es donde uno entiende cómo la habilidad del Circo del Sol para explotar un concepto de mercado que no existía se convierte en la pista que sigue este estudiante de doctorado y este profesor para explorar una cantidad de casos porque aquí nos presentan una estadística de unos casos donde hay empresas que se atreven a innovar, donde invierten dinero en innovación y donde algunas de ellas, por supuesto, no obtienen el resultado esperado, pero otras sí logran en sus lanzamientos de nuevo negocio obtener réditos superiores en el mediano y largo plazo. donde la innovación, donde la ruptura del modelo tradicional se convierte en la clave para alunar esa nueva idea y desarrollar el mercado que no existía y desarrollar un producto o servicio que sustituya los anteriores. Creo que esa es la clave que nos une con la teoría tradicional, con la teoría de planeación estratégica tradicional, la matriz DOFA, el análisis del diamante competitivo, el análisis de las cinco fuerzas del mercado y el análisis político, económico, social y tecnológico que se realizan como preámbulo para llegar luego a un benchmarking donde la organización se compara en sus procesos con otras organizaciones que saben hacer las cosas mejor. Es decir, donde se combina el análisis interno y el análisis externo para poder detectar cuál es esa elección de competencia. Pero aquí nos salimos del mundo de la competencia a crear un mundo nuevo, a lanzar un nuevo negocio. Ustedes van a ser contadores públicos de organizaciones en las cuales, en una junta directiva, van a tratar estos temas. Probablemente algunos de ustedes van a decir, no, es que mi formación no es la formación que me autoriza para orientar, para dar un concepto alrededor de la agencia estratégica. Pero probablemente sí. Su visión tradicional conservadurista, que da la contaduría normativa, porque ante todos ustedes son como los abogados de la organización, en la medida en que defiende el interés estatal por la información idónea, justa, honesta, del hecho económico. Pero adicionalmente orientan y su salario surge de la organización que los contrata como contadores, revisores fiscales, asesores financieros, para tomar decisiones estratégicas, decisiones que los lleven a permanecer en el mercado y que los lleven a optimizar sus variables financieras de rentabilidad, de crecimiento del valor de la acción, de la liquidez, estabilidad en una liquidez, solidez del negocio. En esa medida, entonces, creo que este primer capítulo y lo que veo en los videos de muchos de ustedes es que hay esa reflexión. Arrancamos con la miopía del mercado de hace 60, 70 años. La miopía del mercado y del mercadeo, del marketing, porque la palabra marketing se traduce simplemente como mercadeo y se dieron cuenta en ese artículo de Teodoro Levit que es el posicionamiento de un producto en la mente de un consumidor para satisfacer unas necesidades. La gente no saca dinero del bolsillo simplemente por el hecho de espilfarrarlo. La gente lo saca es porque de una u otra forma se hace unas expectativas. Entender esas expectativas es lo que 70 años después nos traen Mauborne y Chang, King Chang, para entender esa estrategia del Océano Azul. Entonces, hay como un paso, como un salto de rana que nos lleva a pensar en que toda la teoría del modelo tradicional nos hace, o nos quita mucho tiempo. Y en esta alternativa de la planeación de una estrategia a partir de la creación de Océanos Azules puede ser una opción. Entonces, veo que consolidaron la lectura cerca de 14 personas en el grupo 1, 4 personas en el grupo 2. Espero que se actualicen quienes quedaron pendientes de esta actividad. Y vamos a pasar al capítulo número 2 donde vamos a ver cómo se materializa con algunas herramientas y esquemas analíticos este proceso de pensamiento de construcción de nuevos mercados. Entonces, pasemos a la lección número 2.